Buenos días, queridos alumnos. Hoy día nos encontramos nuevamente en el curso de personal social. Vamos a hablar de un tema que es para la mejor convivencia dentro de nuestra comunidad. Vamos a hablar del tema que son las instituciones de la comunidad y cuáles son las principales instituciones de mi comunidad. En esta imagen estamos viendo hospitales, escuelas, bomberos, mercados. Entonces empezaremos. ¿Qué son las instituciones de mi comunidad? Bueno, las instituciones de mi comunidad son los lugares públicos establecidos. ¿Para qué? Para brindar servicios a todos los miembros de la comunidad. Muy bien. Estas instituciones, a través de los servicios que brindan, procuran brindar a todos los usuarios una mejor calidad de vida. Y ahora nos preguntamos, ¿qué será una calidad de vida? ¿No? ¿Cuáles serán estas instituciones? Bien, entonces continuemos y sabremos. Las principales instituciones de mi comunidad son la municipalidad, la comisaría, la estación de bomberos, que es muy importante, los hospitales, la escuela, la iglesia, los bancos, las universidades, el registro civil y otros. Entonces empezaremos por lo que, ¿qué es la municipalidad? La municipalidad es la encargada de realizar obras. ¿Para qué? ¿Para quién? Estas obras van a ir en beneficio de la comunidad. ¿Y qué obras son estas? Son las pistas, las heredas, los parques, los locales comunales, las canchas de fútbol, los centros recreacionales, los parques zonales. Todo eso pertenece, ¿a quién? A la municipalidad. Bien. También tienen otras funciones las municipalidades. Las funciones es mantener limpio el ornato de la ciudad. ¿A qué se refiere con ornato? Ornato. Ornato se refiere a mantener y limpia las avenidas, las calles, el recojo de basura, el regado de los jardines. Todo eso es el ornato de la ciudad. ¿Qué más hace esta municipalidad? Registra el nacimiento y también registra el fallecimiento de las personas. Es decir, que cuando nace un niño, uno va a la municipalidad a registrar el día, la hora y la fecha en que ese niño ha nacido. De igual forma, cuando la persona fallece, uno tiene que ir a inscribir la partida de defunción en la cual también se ve el día, la fecha, la hora en que murió y la causa o motivo de su fallecimiento. Bien, la municipalidad también se encarga de otras cosas que son muy importantes, como son celebrar los matrimonios civiles y organizar la seguridad a través de qué? Del serenazgo, en este caso de Lima o del Perú. No, entonces la municipalidad es importante porque ayuda, como les dije desde un principio, a una convivencia adecuada dentro de una ciudad. ¿Quién es el encargado de la municipalidad? El encargado de la municipalidad es el alcalde acompañado con sus regidores. Muy bien, continuamos. Ahora vamos a ver lo que es la comisaría. ¿Qué es la comisaría? La comisaría es una institución que se encarga de velar. ¿Por quién? Por el orden público. Normar y regular las relaciones entre quienes? Entre las personas. En la comunidad se encarga también de hacer cumplir las leyes. Cuando hay algún incidente que no va de acuerdo a las normas de la comunidad, la policía interviene para poner orden. También la policía interviene para ayudar en algunas situaciones especiales. Bien, ¿quién es el encargado de la comisaría? El encargado de la comisaría se llama el comisario. ¿Y quién es el comisario? Es la máxima autoridad de una comisaría. Muy bien. Ahora vamos a hablar de los bomberos. ¿Qué es una estación de bomberos? Una estación de bomberos es una institución que alberga o están allí. ¿Quién es? Los bomberos. Los bomberos es un grupo de personas voluntarias, como bien se dice, quiere decir que no reciben ningún sueldo, ninguna remuneración. Aquí en el Perú, para ellos ofrecer la ayuda que ofrecen a quienes, a la comunidad. ¿Cómo ofrecen esta ayuda? En diferentes casos, como por ejemplo en los incendios, en los choques, en los accidentes, en los desastres naturales. Entonces, siempre los bomberos van a estar en el momento en que ocurra una emergencia. No solamente los bomberos actúan en el momento de un desastre natural. También en una emergencia médica, uno puede llamar a los bomberos y ellos van a asistir para poder ayudar a esta emergencia médica y trasladar a la persona al lugar adecuado. Muy bien. Ahora vamos a hablar de los hospitales. ¿Qué son los hospitales? Los hospitales o el hospital es una institución cuya función principal es brindar ¿qué? Asistencia médica. Muy bien. Ahora, ¿quiénes son los que brindan esta asistencia médica? Los que brindan esta asistencia médica a la comunidad son los médicos, las enfermeras, los dentistas, los oftalmólogos y otros. Muy bien. La diferencia es que en los hospitales todas las personas reciben un sueldo, ¿no? No es como en el caso de los bomberos. Bien. Continuamos. ¿Qué es la escuela? La escuela es la institución encargada ¿de qué? De formar a los niños en sus primeros años y hasta los 16, en algunos casos extremos, hasta los 18. Muy bien. Entonces, en nuestro caso, nuestra escuela se llama Vanguard School. ¿Y de qué está encargada esta escuela? Está encargada de brindar las herramientas necesarias ¿para qué? Para la correcta formación, no solo de conocimientos académicos, llámese matemáticas, historia, lenguaje, ciencia y ambiente, sino también para reforzar los valores en los niños y en los adolescentes para que en el futuro sean personas de bien y sean seres útiles dentro de la comunidad. Muy bien. Entonces, vamos a hablar de la iglesia. En este caso, vamos a hablar de la iglesia católica. La iglesia es una institución evangelizadora. Muy bien. En el caso de la iglesia católica, está encargada ¿de qué? De brindar los sacramentos. Vamos a nombrar algunos de los sacramentos. Estos sacramentos son el bautismo, la comunión, la orden sacerdotal, los santos óleos y otros. Así también como el acto religioso que es la misa. Muy bien. Ahora, otras instituciones en nuestra comunidad muy importantes son los bancos. ¿Qué son los bancos? Los bancos son unas entidades que se dedican ¿a qué? A trabajar, además de salvaguardar el dinero. ¿De quiénes? De las personas. ¿Mediante qué? Mediante instrumentos financieros. ¿Qué nos permiten estos instrumentos financieros? Nos permiten el ahorro, el crédito y la transferencia. ¿A qué llamamos a transferencia? Al entregar un dinero o hacer pago de un dinero de una cuenta hacia otra. Esas son las transferencias. Muy bien. Las entidades más conocidas en el Perú son las siguientes. El Banco de la Nación, el Banco de Crédito, más conocido como BSP, el Banco Interbank, el Escociabank y el Banco Continental, más conocido como BBVV. Muy bien, continuamos. ¿Qué son las universidades, el registro civil y otros? Vamos a ver. Bueno, las universidades son instituciones donde imparten conocimientos para los futuros profesionales de la nación o de la comunidad. En nuestro medio existen diferentes universidades. Las más reconocidas podríamos decir que son la Universidad de San Marcos y la Universidad Católica. Existe también la Universidad de Lima, Garcilaso de la Vega, UTP, UPN y otras. Recordemos que la Universidad Mayor de San Marcos es la Universidad Nacional de Lima. Bien, continuamos. ¿Qué cosa es la RENIE? La RENIE es el registro de identidad nacional y estadística. Bien, ¿ahí qué cosa hacemos? En la RENIE inscribimos también a las personas recién nacidas para que les entreguen su DNI. Como ustedes bien han visto, es de color amarillo de los niños. Y para los adultos tenemos el color azul. Entonces, el DNI, como hemos visto, es el documento de identidad nacional. Bien, ahora vamos a hablar de qué es una veterinaria. Una veterinaria es el lugar donde atienden a nuestras mascotas, por ejemplo, a los perritos, a los gatitos o cualquier otra mascota que tengamos. Bien, también existe el mercado. El mercado dentro de la comunidad es muy importante. ¿Por qué? Porque es el centro de abastos. ¿Qué significa abastos? Abastecer a la comunidad de productos de pan llevar. ¿A qué llamamos productos de pan llevar? Son los productos que consumimos todos los días. Muy bien. Entonces, estas instituciones que hemos visto ayudan a qué? A mejorar la calidad de vida de la comunidad. Muy bien. Entonces, tenemos por conocimiento cuán importantes son las instituciones en nuestra comunidad. Muchas gracias, que tengan un buen día. Hasta pronto. Gracias. Gracias.